Mi unicornio azul Cualquier información bien la voy a pagar Las flores que dejó no me han querido hablar Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue o si se extravió Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe ver, le ruego información Cien mil o un millón yo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se fue Mi unicornio y yo hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Escava una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información la pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se fue No sé se me ha perdido ayer En vino De casa Dim�� Amnys hundreds alle Cu Dem Lo